En el silencio de la oración Donde el alma se entrega en devoción La voz de María se escucha en el viento Con su arenga el corazón alienta A lo tuyo, arenga divina Que en la legión nos ilumina Con el director espiritual a nuestro lado Seguimos el llamado del cielo sagrado María nuestra guía y estrella En cada acto reflejamos su huella Con fe ardiente, manos al servicio En el amor a Cristo, nuestro sacrificio A lo tuyo, arenga divina Que en la legión nos ilumina Con el director espiritual a nuestro lado Seguimos el llamado del cielo sagrado Y aunque la lucha sea ardúa y pesada Nuestra fuerza en María está fundada Como soldados de un ejército fiel Luchamos bajo su manto Bajo su piel A lo tuyo, arenga divina Que en la legión nos ilumina Con el director espiritual a nuestro lado Seguimos el llamado del cielo sagrado A lo tuyo, en nuestras juntas presente Caminamos con María eternamente En el silencio de la oración Donde el alma se entrega en devoción La voz de María se escucha en el viento Con su arenga el corazón alienta A lo tuyo, arenga divina Que en la legión nos ilumina Con el director espiritual a nuestro lado Seguimos el llamado del cielo sagrado María nuestra guía y estrella En cada acto reflejamos su huella En cada acto reflejamos su huella Con fe ardiente manos al servicio En el amor a Cristo, nuestro sacrificio A lo tuyo, a lo tuyo, arenga divina Que en la legión nos ilumina Con el director espiritual a nuestro lado Seguimos el llamado del cielo sagrado Que la lucha, que la lucha sea algo empezada Nuestra fuerza de María está fundada Como soldados de un ejército fiel Como soldados de un ejército fiel Luchamos bajo su manto, bajo su pie A lo tuyo, a lo tuyo, arenga divina Que en la legión nos ilumina Con el director espiritual a nuestro lado Seguimos el llamado del cielo sagrado Con todo acudio en nuestras juntas presente Caminamos con María eternamente